Hola que tal mis queridos amigos de youtube El dia de hoy les traigo otro video pero esta vez De este juego que se llama Com Zombies Voy a jugarlo por primera vez Y vamos a probarlo a ver que tal esta A ver vamos a esperar a que cargue Toque la pantalla para empezar a jugar Ok Use el joystick para caminar alrededor Voy hacia adelante Pulsando el circulo para La luz Hacia la luz Vamos para alla Ok Antes de que lleguemos aqui Toque y arrastre alrededor Para poder mirar Ok vamos a ver Y luego podemos hacerle asi Ok Ahora estas listo para hacer tu primer prueba de armas Ok vamos a ver Has terminado el Wow que rapido Has terminado lo basico Eso de matar zombies reales Wow Y ya vienen sobre nosotros Ok Ok Felicidades Has completado El mini campamento Estas listo para jugar un survival Y sobrevivir un dia mas Ok Cierra La pista para usar Día uno Vamos a ver Empiezan a venir los zombies Ok 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 Son varios Oh también un por detras Increible Corre Vienen de todos lados Corre Corre Vamos a cuidarnos Y a voltear Ufff Wow Por todos lados vienen Ok Vamos a voltear Vamos a voltear Y a voltear Corre 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 Oh vaya Que te vienen por todos lados Corre, corre ¿Qué tengo que hacer? ¿Correr como loco por todos lados o qué? Ah, que está en una caja Ok, municiones Municiones, pero también hay un montón de zombies Que me dejan avanzar Curación, perfecto Wow Vamos a correr, vamos a correr Esos zombies moraditos como que hacen más daño Oh vaya, también dan dinero Wow, voy a tumbar la pared a puros balazos Money Money, money, money Primer día limpio Wow, que mal jugué, pero Pues bueno Todo esto está listo para ser comprado al parecer Muy bien Hemos terminado el primer día El día 2 Hay un survival Parece que hay más cosas Tenemos 7801 monedas Muy bien Pues bueno mis queridos amigos Hasta aquí lo vamos a dejar Este es el primer video Del día 1 Este nada más fue para calentar Y vamos a ir conociendo el juego Si les ha gustado Dejenme un like Comenten Y mañana nos estaremos viendo Con el segundo día A ver que tal nos va Hasta aquí lo vamos a dejar Por el momento Perfecto Nos vemos mis queridos amigos Hasta la próxima Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir